Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo y sus tantas Se le volvieron los años en su rostro una maestra Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino Dile que al día de mis rezos tu nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes, herido su corazón Él llegó y de pelo blanco su mirada puro amor Ese señor de la escala En las buenas y en las malas siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia pero la logró vencer Que encuentras en tu camino Cantador de mil veredas De pueblos y calles viejas Cantador de mil veredas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas Cantador de mil veredas